Si, alo, buenas tardes Si, mil disculpas Señora Milagros, una consulta básicamente Soy Henry Bautista de HBA Noticias, periodista Es en relación a un documento que nos han hecho llegar Y quería saber, porque acá figura su nombre Quería saber solamente, acá me indican de un tema de elección De una junta directiva que se habría realizado el 8 de septiembre Y mencionan su nombre, bueno, como socia del Pueblo Joven San José Lo que quería saber es si es que esa reunión se llevó a cabo, señora Milagros Y el 8 de septiembre, efectivamente, ustedes No hubo esa reunión No hubo sido tal reunión Yo jamás fui citada a esta reunión Y por ende, jamás asistí a ninguna reunión del 8 de septiembre Jamás ¿Y no los han convocado? Porque acá el señor Javier Enrique C. Acahuana Pone en la declaración jurada Que es su nombre dentro del coro, ¿no? No, nadie ha hecho reunión Yo te tomo asegura Que ha tenido nuestra reunión Esa reunión es difícil Pero no hay que escribir nuestra reunión Ya sea por ins granito Ya sea por consultración Discapacidad Ya sea por inscripción Tenemos que tener una reunión Que necesitan la reunión No digo Me necesitan la reunión Que necesitan la reunión Ni personas más. Yo me he y No أ haver ¿Hace cuánto que no hay elecciones en San José La Joya? A mí me ingresó en la peor torba porque no ha sido un delité electoral elegido dentro de un proceso establecido.